Jesús te sigue invitando hoy, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Miren, primero de Samuel 22 aparece David como representando al Señor Jesucristo. David iba huyendo de Saúl y está en una cueva llamada la Cueva de Adulam. Y el versículo 2, primero de Samuel 22, 2 dice, Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahí vemos una imagen representativa de Cristo y de su iglesia. Mire, así como llegaron a David, que estaba en esa cueva, y llegaron a él todos los endeudados, todos los afligidos, y los que se encontraban en amargura de espíritu, y formaron los valientes de David, un poderoso ejército que iba a cambiar la historia de Israel. Así nuestro Señor Jesucristo fue puesto en esa cueva, en esa tumba, pero él resucitó, y él dice, vengan a mí, los que están trabajados, cargados, endeudados, los que son pecadores, los que están en amargura de espíritu, y yo los voy a hacer descansar, los voy a hacer los valientes de Jesús. Tú y yo, hermano en Cristo, que ves este mensaje, tú y yo somos de los valientes de Jesús, y juntos somos esa iglesia de Cristo, ese ejército poderoso en el espíritu que va a cambiar el Salvador, y va a cambiar el mundo. No importa desde dónde tú estés viendo este video, tú eres parte de los valientes de Jesús. A ver, ¿por qué no lo dice conmigo? Yo soy de los valientes de Jesús. Nos hemos acercado a un rey más grande que David, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al igual que David era perseguido, así nuestro Señor Jesucristo fue duramente perseguido. Mire, Jesús, perseguido desde su nacimiento, cuando Jesús nace en Belén, comienza el rey Herodes a activar a sus ejércitos para que mataran a todos los bebés, porque supo de la profecía de ese rey de Israel que iba a nacer en Belén, y comienza la persecución. José se le avisó en sueños para que huyera con el bebé Jesús y con María, recién nacido el Señor, huyendo a Egipto, a tierra extraña. Así vemos a David, había oído donde los filisteos. Aquí en este capítulo 22, lo vemos que se va a Moab. Ahí se llevó a su papá y a sus hermanos. Pero mire, así como Jesús fue perseguido, así los creyentes debemos de saber que también el mundo nos va a perseguir a nosotros. Ya hemos hablado de esa persecución, esas injusticias, ese odio que tiene el mundo contra Cristo y contra la iglesia, que en los tiempos finales va a ser cada vez más notorio. Pero debemos de confiar que nuestro Señor Jesús nos guarda. Yo quiero que usted vea el último versículo del capítulo 22. Primero de Samuel 22, 23. Dice, quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Así como había persecución contra Aviatar, este hijo del sacerdote Aimelec, que logró escapar de la persecución y se le unió a los valientes de David, y David le dice, no temas, aquí conmigo vas a estar seguro, unite a nuestro ejército. Así tú te has unido al ejército poderoso de Cristo, que es su iglesia preciosa, su iglesia gloriosa, llena del Espíritu Santo. Ahí el Señor te protege de toda persecución. Ahí el Señor te guarda a ti, a tu familia. Oiga bien lo que le dice el Espíritu. Usted y su familia están seguros en el hueco de la mano del Señor, porque eres de los valientes de Jesús. Usted lo puede leer ahí en casa, pero lo que había ocurrido es que Saúl estaba persiguiendo tan fuertemente a David, que llegó a darle muerte a los sacerdotes, a toda la familia de ellos, a Aimelec, porque él interpretó que Aimelec le había ayudado a David a huir, porque le dio pan, consultó por él a Jehová, le dio la espada de Goliat, y Saúl estaba decidido a matar a David, y consideró traición el hecho que Aimelec le ha ayudado. Ahora sabemos que David mintió. Mire qué graves las consecuencias del pecado. Por el pecado de David, que podría considerarse permitido, pequeño, pero no hay pecado pequeño, delante del Señor siempre va a tener consecuencias, y por ese pecado murió Aimelec y murió toda su familia. Sólo logró huir a Abiatar, y se unió a los valientes de David. Esta matanza de los sacerdotes, nos recuerda cómo mataron a nuestro Señor Jesucristo. Mire, él es nuestro sumo sacerdote, y a él lo atravesó una lanza. Los clavos atravesaron sus manos y sus pies. La corona de espinas atravesó su frente. Nuestro Señor Jesús derramó su sangre. Nuestro sacerdote, igual que Aimelec, derramó su sangre, pero la diferencia es que Aimelec murió, y no se levantó más. Pero nuestro Señor Jesucristo, él venció a la muerte. Él se levantó, él resucitó, y hoy nos dice, vengan a mí, los que están trabajados, cargados, los que están perseguidos, y yo los voy a hacer descansar. Somos de los valientes de Jesús. Somos el ejército de Cristo. Juntos vamos a cambiar este mundo con el Evangelio y las buenas noticias de Jesús. No temas a la prueba, no temas a la injusticia, no temas a la persecución, porque el Señor Jesús es nuestro Salvador.